Hola amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Bowser y en esta ocasión voy a hacer el unboxing del juego que cabe hacer el día de hoy, se llama Batman Arkham VR ya saben, realidad virtual, y este se ocupa a fuerzas los lentes y el Playstation VR que está aquí voy a dejar el link en la descripción, y ahí está el unboxing entonces este es el juego, cuesta solamente 20 dólares, muy poquito, en pesos mexicanos son como 480 pesos, o algo así, no estoy muy seguro del dólar ahorita, pero está bien barato vamos a ver por aquí atrás, supuestamente es un juego corto, pero lo importante, a mi me gusta sentir lo que es lo virtual, estoy muy ansioso por ver todo eso, entonces de un jugador y se ve, y estás en la baticueva poniéndote el traje, explorando, y no sé que tantas cosas es MD Mature, entonces si tiene sangre y violencia no lo pueden comprar los niños, vamos a ver por dentro sencillón, es así, la verdad si está sencillo pero bueno, hasta si quieres ver un poquito más lo del traje ¿verdad? entonces ahí dice Blu-ray, y este es el manual uy, no quiero, pensé que había un código, pero no entonces aquí se ven los morcelaguitos, y Batman eso es todo amigos Arkham VR, ahí está el nuevo juego para el Playstation VR amigos, ahí está espero que les haya gustado, denle like, comenten, síganme en Instagram como Magistad Bowser, también en Facebook, denle like a mi página también de Facebook, y por último, búsquenme en Xbox One como como Magistad Bowser hasta la próxima amigos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias!